Para atender el problema del agua estamos desarrollando el Plan Nacional Hídrico, que consta de tres acciones fundamentales. La primera tiene que ver con que el 80% del agua dulce en nuestro país se utiliza para riego. Sin embargo, solamente el 10% está tecnificado. Hay que modificar también la Ley Nacional del Agua para que pueda liberarse parte de esos derechos. Pero vamos a ampliar la tecnificación del campo para liberar agua para consumo humano y también para producir más alimentos. El segundo tiene que ver con el reciclamiento y al mismo tiempo con nuevas fuentes de agua, que es importante, como el que se está haciendo, por ejemplo, ahora en Tijuana, la desalación, o como el que se ayudó a hacer por el gobierno federal en Jalisco y en la zona metropolitana de Monterrey. No olviden que el Cuchillo II lo hizo el gobierno federal. Afortunadamente, pudo haber un acuerdo ahí para resolver el problema en la zona metropolitana de Monterrey. Y ahora, cuando fui jefa de gobierno, invertí 50 mil millones de pesos en agua potable. Logramos traer 1.5 metros cúbicos adicionales. ¿Qué es lo que ocurrió? Que en los últimos tres años hemos tenido una sequía muy prolongada que disminuyó el agua del Kutzamala. Pero afortunadamente tenemos un plan con Clara Brugada, con Delfina Gómez y con Julio Menchaca, que vamos a desarrollar en el momento que lleguemos a la presidencia de la República. No puede haber almacenamiento de agua en Texcoco. Texcoco es al lado.